Y bueno, cariño chicos de YouTube, este es el canal de mi canal, esta vez de Rocket League Y vamos a jugar unas cuantas partidas en competitivo solo, porque nadie quiere jugar Pues vamos a jugar competitivo por primera vez en solitario Yo he jugado en dúo, en escuadrón, en trío, pero nunca he jugado competitivo en solitario Y pocas veces juego 1v1 Pero vamos a ver que sale Ahora en los videos de Rocket League voy a intentar dejar todo un partido entero Y no hacer tantos cortes, porque supongo que es la epicidad Así que yo haría como 1 o 2 partidos por video Para tener contenido para este hermoso canal Entonces no voy a hacer muchos cortes, simplemente es la transición de un partido a otro Pero si no haremos Bueno, aquí vemos como acabo de regalar un gol facilísimo para este señor, a no ser que la saque Vale, vale, vale En la gelba yo voy a agarrar este peluquito No voy a hacer cortes como digo Solamente haré la transición de partido a partido ¡Pum! Vale, vale, vale No, 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 no No, 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 no A ver, señor, señor Franco Ay, vale Ay, Franco Ay, Franco Ay, Franco No va a entrar, no va a entrar, no va a entrar, no va a entrar Ahora sí Gol Primer gol Primer gol del modo competitivo 1v1 Primer gol del modo competitivo 1v1 Y... ahí está, y... bueno Vale, la estrategia Mi estrategia en 1v1 Es esperar a que él venga a rematar Yo parar el tiro Y ahí quedarme con el balón Esa es mi estrategia Ah, bueno, es que me teletransporte a Narnie Ay Bueno, me empuja Narnie Pásame la bro Ahí está No Le tristía la pelota al oponente Ahí Dame la pelota Dame la pelota Para que ya no era Para que ya no era Para que ya tampoco Ha regateado, regateado Regateado, amiguito Espérate que... No, es que... Parezco... Parezco un hombre bailando bachata con la pelota Ahí está Segundo gol Segundo gol del modo competitivo Este chaval creo que no es muy bueno Ah, porque mira ese gol O sea, eso ya iba Pero la enterese un poquito En caso de que saliera fuera Bueno, aquí tengo que ir por la pelota Porque como no aparece bien el arco Lo quito por la pelota Y eso a mí se lo tengo Bueno, si le pudiera decir así no Ahí se va el balón es mío Ese balón es mío Me acaba de hacer un sombrero Me acaba de hacer un sombrero Ese ratón Claro, sombrerito Ah No, que hice? Que hice ahí? Despeja No, me metí un top gold bro Man, es que hice el derrape mal Ahí fue error mío Porque yo hice el derrape mal Es que me metí un top gold bro Me voy por la pelota Vamos por la pelota Rápido, 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 rápido ¡Fap! ¡Ay! Ya que se te corre Ay, amigo ¡No! Hijo, hijo Te estás pasando del i Te estás pasando del i Ahí Sombrerito bro No No Bueno, me acaba de empatar Pero es porque Es que estoy jugando mal bro Vale, aquí aparezco en el arco Al fin Vale Aquí lo espero Vamos por allá Vamos a cerrar Ay, es que estoy malísimo Pensé que iba a arrebatar Ya está autocentro No Ojo gol 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 Dame este duro No Ay, le toca al primero Le toca al primero Le vas a tocar por malo No Vale Lo demolí de nuevo El balón es mío Vale No Que soy malardo Es que soy malardo Te va a tener que moler de nuevo Perdóname Pero Psycho Master Explorer No me voy a poner el logro Porque No En el Minecraft Yo pongo los logros Porque Lo que quiero hacer Es hacer los logros Pero que aquí No creo que lo voy a hacer Bueno Aquí hago un gol Inexplicable Con Lo que pareció Un centro Termino siendo Un gol Lo que parecía Centro Termino en gol Vale Aparezco en el arco Para el arco Para el medio Gol Ay, el gol épico Ay, ese gol Es que yo soy buenísimo 1v1 Mira, mira Mira ese gol Y Haciendo un poquito La del cohete Y Para la izquierda Gol Ya Bien La levantamos por aquí Le hacemos un globito Al enemigo Ay Ahí está Ahí está Le puse gracia Para el paso Lo que pare el paso Lo que pare el paso Lo que pare el paso Aquí se gusta Y No es ideal Los elementes Goal Valeta Suena Vuelan 11 Valenai vamos por la segunda y creo que última partida vale, segunda partida y última creo yo aquí esperamos a que vale un servicio vamos a es que hijo ven para acá, ven para acá dame esto vale, ese centro fue más malo que mal venga, ahorran mis servicios es que te vas a quedar campeando el arco te vas a quedar campeando si chocaba con el palo y me hacía un centro espectacular esto es para que se crea que es un ahora voy a perrejounir aquí y despejar, despejar, despejar hay que despejar dame esto, luego si lo tengo me lo vacío a unos niveles uy, tenía que llegar al toquecito al toquecito magistral a ver ahí no no, mi pana no, mi pana no, mi pana para acá uy, tapón le hice el mío tapón y se mete autogol y se mete autogol porque se mete autogol hermanito está con este disparo fue más que suficiente porque él es que él es que ha hecho un pelelo se mete autogol, vale como estamos en el arco vamos a esperar de que el remate 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 y nos va vale es que o este chaval es malísimo o no sé pero o no sé no sé pero por qué por qué en competitivo me sale gente mala si alguien lo sabe en los comentarios porque sé jugar Rocket League pero no sé mucho del modo competitivo de Rocket League entonces si alguien me explica por qué me toca gente mala o mala entre comillas pues por favor se lo agradecería un montanazo que me lo dijera en los comentarios estaba haciendo la misma estaba haciendo la misma que yo estaba haciendo la misma que yo de esperar en el arco y de hecho le salió bien pero bueno ya 2 a 1 le vamos ganando de un puro cole me acaba de recordar mira mira la ratilla mira la ratilla esperando en el arco no es verdad que le iré a esperar en el arco el que el remate bueno aquí quiera el balón es mío el balón es mío este balón es mío y de nadie más si es que lo supiera si es que lo supiera controlar y go porque ahora él me va a enviar el centro no entra solo entra solo que entres al centro que entres Solange va de 3 a 1 con este gol ya amplificamos la diferencia unos niveles gol vamos ahora esperamos que él venga menudo gol a ver tengo que admitirlo que fue un buen gol ahí me recortó un poquito de distancia a ver aquí tengo que ir a la pelota así y gol venga venga recupero recupero mi distancia en el marcador ahí está recuperamos la distancia en el marcador ahora vamos a esperar a ver si tenga a rematar un bro ahí está buen remate hizo un muy pero muy buen remate estamos por una diferencia de un gol o sea el toque de tener este tiro es romper duro ahora un bro hoy le pico al palo bro de milagro ojo se me toco un gol no toco nada 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 Este juego es impresionante, mira, mira, sin tocar nada, sin tocar nada, sin tocar nada, sin tocar nada, ahí se volvió un gol. Amigo, es que este juego me sorprende una de mis juegos, es terapérico, vale, es lo que la pelota hace que hay revoloteando, entre este turbo. Enviame pase, bro, enviame centro, enviame un centro, manito. Ah, no, ese remate, ¿de dónde se sacó ese remate? No, tenía la misma ocasión de gol y lo demolí. Toma. Ahí. Ahí, me la hizo, ¿verdad? Va a haber, 5 a 4, partiditos con un gol, ¿eh? 5 a 4, ¿verdad? Siempre, siempre yo por encima, ¿verdad? Agarramos el turbito, esperamos el tomate, va para arriba, ¡ay, palo! Bueno, palo y gol, me acaba de igualar, ¿eh? Vamos, 5 a 5, me acaba de igualar, me acaba de igualar, me acaba de igualar en el marcador, saco un palo de no sé dónde y entra, ¿vale? A ver, aquí tengo que ir a la pelita, ¿eh? ¿Gol? No, no es gol. Vale, vas a brochar para recoger el turbito que está aquí. ¿Qué controles? ¿Qué controles? ¿Qué controles, vale? ¿Por qué ahora yo me la llevo? Autopase para mí, autopase, un autopase, un autopase, un autopase. Pero si no, ahí me tengo un gol haciendo el puerto. Vale, ahí está, se la come y bueno. Bueno, si es que le supiera pegar a la pelota. Es que mira, por no saber pegarle a la pelota, me voy a meter gol bien. Es que soy malísimo, ¿verdad? Es que soy malísimo. Tenía el gol al frente de mis ojos y no le he metido ahora. Tenía el gol en mi carísimo y no le he metido. Es que soy malísimo. ¿Qué metemos otro gol, ya? Cabros me tengo que poner serio. En un minuto 23 tengo que meterle tres gols. Me tengo que poner serio con este señor, ¿eh? Me tengo que poner más serio. Ahí está, palo. Este parado no es fácil, o sea, esta parada es fácil. Ahí está. Y venga, gol. En un minuto te tengo que meterle un gol, ¿eh? En un minuto te tengo que meterle un gol, ¿eh? Seis aquí, te me vas ganando de uno. Me vas ganando de uno. Venga, modo competitivo, un perillón de dos. Yo pensé que el modo competitivo iba a ser retraíjar. Venga, empatamos, empatamos. Empatamos, chaval. Empatamos. Siete contra siete. Ahora me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. A ver, yo farmeo a turbo. Es que soy malísimo, bro. Es que hay que ser malo, bro. A ver, tuve que haber ido. A ver, ahora voy a ir porque ahora él se cree... Ah, no. Este va a caer, si lo voy a ir igual. Tengo que ir igual. Vale. Él no me puede ganar este partido, ¿eh? Si lo sepas. No me puede ganar este partido. Este partido no me lo puede ganar. Ahí está. La cagaste, manito. La cagaste. La cagaste, manito. Ocho a ocho. O sea, en total hemos metido 16 goles entre los dos en cinco minutos. Este es el gol número difícil. Voy a ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Golazo. Palo. Y disparo. No, no, no. Disparo. No, le empujo y me roba el turbo. Está. Espera. ¿Le empujo? Vale. Vale, me llevo el balón, me llevo el balón. Me llevo el balón, me llevo la pelota. Me llevo la pelota, regateado que se va. No, vale. Se viene tiempo extra, ¿eh? A no ser que... No, es que no le estoy a pegar la pelota. Tiempo extra. O sea, lo que yo estoy haciendo. Estoy haciendo. Ahí está. Vale, la pelota va para su lado. Y con eso, sentenciaríamos mi victoria. ¡COOL! 9 contra 8. O sea, este es el partido donde más goles se han anotado. O sea, se han anotado... El 18 de final. 17 goles. 17 goles. 9 a 8. Muy reñido el partido, ¿eh? Muy, pero muy reñido el partido. Hay que decir. Así que, cabrón, espero que les haya gustado este video. La verdad, me encantó porque este partido es su repleto de goles. Así que nada, si os gusta este tipo de contenido que traiga a los partidos de Red League, así sin editar, que este video tenga la cifra de 8 likes. No pido nada más. Espero que les haya gustado el video. También me gustaría ir a mi servidor de Discord que está en la descripción. También podéis suscribirse al canal del Poyana, canal del Río. Y al link, y pueden seguir al link, a Alivalook en Instagram y en acá. Espero que les haya gustado y no. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!